Ayer tuve una reunión con Juan Manuel Abalmedina y Alfredo Escuchemarro, que fue excelente, también de temas concretos, no fue solamente una foto. Hoy estuve también en la provincia de Buenos Aires y ahora vengo con la Ministra Nilda Garré, que la verdad que me dio una atención que me sorprendió, porque por los conocimientos que tenían sobre la problemática y sobre el camino que trazamos de ahora en más, que para mí es un honor que la Ministra haya pensado que yo pueda colaborar con ellos. Ella ya tenía algunos trabajos realizados sobre la seguridad en espectáculos deportivos, en fútbol, fundamentalmente en deportes masivos. Le dimos nuestra experiencia yo como presidente. Se hizo larga porque intercambiamos muchas ideas. Por supuesto que desde el punto de vista personal todo el apoyo y lo mismo la institución para mejorar su seguridad. Pero lo que me gustó es que estamos analizando instrumentos que el día de mañana van a permitir seguramente una nueva normativa, decisiones importantes, bueno, que van a modificar seguramente la vida de los hinchas de fútbol para poder ir más tranquilos a la cancha. Con las normativas que tenemos vamos a agudizar el ingenio para que no suceda nada el partido del sábado. Pero creo que hoy estuvimos hablando en cosas más profundas. Todo el área metropolitana, Capital Federal, Gran Buenos Aires, son distintas jurisdicciones, Capital y Gran Buenos Aires, pero sin embargo tienen problemáticas similares. ¿Qué diferencia hay ir a la cancha de Boca en la capital o a la cancha de Independiente o de Racing en la provincia? 30 cuadras de diferencia. No tendría por qué haber distintas normativas. Y seguramente trabajar en algo específico, una policía deportiva, lo que fuera, son factores de análisis que creo que son muy interesantes. Quedamos en que vamos a seguir trabajando juntos, ella me va a disponer personal para que se junte con nosotros y con la Asociación del Fútbol Argentino para analizar esas salidas. Yo creo que las autoridades de la provincia, las autoridades de la Nación, las policías, seguramente van a tener alguna participación. Pero la decisión final es política. Acá la decisión política que hay que tomar es si queremos que esto se termine, si queremos comenzar un nuevo mundo. Bueno, a partir de allí de esa decisión, un nuevo mundo en lo deportivo, digo. A partir de esa decisión, lo demás son instrumentos de los especialistas. Gracias. 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 Gracias.